Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Francisco Mendoza. A todos ustedes que nos escuchan en el territorio de California y a los hermanos mexicanos de Baja California. Muy buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Y saludo con el mayor de los afectos a nuestros compañeros, a nuestros Juanes. Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles. Y al querido maestro Juan Oguera. ¿Cómo están, señores Juanes? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Pues, Juanito, recuerdo todavía el programa del martes que empezamos nosotros con aquellas cuentas infernales del recuento de los votos y los primeros votos, que eran los votos por correo, los votos de gente conservadora, favorecían a Wendy Gru. Y aquí empezamos a transmitir con toda fidelidad y con toda objetividad esta información que estaba fluyendo de manera oficial. Y nosotros, no solamente en el programa del Día de las Elecciones, sino ya tiene algunos meses que nos hemos pronunciado a favor de Garcetti, Erick Garcetti, y pedimos el voto para él. Y pues agradecemos de nuestra parte que hayan tenido esa atingencia de votar por Garcetti, quien triunfó de manera clara y de manera inobjetable. Y Juan, pues, yo creo que esta elección tiene múltiples enseñanzas, porque, primero, lo que se me ocurre pensar es, ¿por qué no ganó Wendy Gru, que tenía el respaldo amplio de la mayor parte de los líderes latinos, de los líderes mexicanos, incluso el respaldo del expresidente Clinton, y superaba con creces en materia de dinero a Garcetti? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ganó? Porque el resultado fue muy claro. Él le llevó como siete puntos, y al interior de la comunidad latina, el 63% de los electores latinos votaron por Garcetti, y solamente el 33% a Wendy Gru. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues, mira, para empezar, creo que el señor Garcetti tenía, estaba más conectado con los votantes. Es cierto que Gru tenía, si miraba todos los comerciales, los talentos que ella sacó, sacaba gente que en un tiempo fue importante, como el señor Clinton. Los políticos de aquí, aquí están ahora representando, aquí en Los Ángeles, la mayoría estaba a favor de ella, y incluso los sindicatos grandes, ¿no?, que la señora Durazo, que lleva el liderazgo de uno de los sindicatos más grandes de aquí, de California, pues, no, creo que todo eso nos hace pensar de que los líderes no son los líderes que están conectados con la comunidad, y eso es lo importante. Creo que el señor Garcetti hizo un mejor trabajo, te digo, él hasta incluso venir a esta estación a hablar con la gente, algo que la señora Gru no hizo. Lo mismo podría decir también de la señora Monica Radleff, que tuvieron el tiempo para hablar con los votantes, para visitarlos, y eso creo que fue el gran cambio que la gente no esperaba. Aquí, por muchos años, el que tuviera más dinero, el que ponía más anuncios, el que tenía más mensajes en la radio, es el que siempre ganaba. Y todavía es una gran ventaja tener millones de dólares, pero en esta ocasión hemos visto que no, ya tenemos desde cuando el candidato a gobernador, la millonaria que ocurrió en contra de Jerry Brown, que también ahí le invirtieron muchos millones de dólares y perdió. Ahora están las elecciones de aquí de Los Ángeles, y había mucho dinero detrás de un candidato y también perdió. Entonces, hablamos de la Junta Directiva con el señor Zimmer y la señora Kate Anderson, también había mucho dinero detrás de unos candidatos y no ganó. Entonces, es algo que tenemos que aprender nosotros, de que es importante que estemos conectados con la comunidad para llevar una elección y que puedan ganar esos candidatos. Yo quería agregar algo, lo que dice Juan es correcto, pero también yo vi muchos comerciales de Wendy Group y miramos a Richard Jordan, el que fue alcalde también de Los Ángeles. No hay muy buenas memorias de Richard Jordan. Richard Jordan estaba ligado también con Gray Davis, el que fue gobernador, y también con el republicano que fue antes a Pete Wilson. Hay ciertas conexiones ahí que Pete Wilson traía memorias también. Yo vi el comercial de Richard Jordan, Pete Wilson lo asocié también de esa manera. Y yo creo que muchas personas tuvieron esa precaución de pensar en el pasado y ver cuáles eran las asociaciones. Además, tenía mucho apoyo de empresarios. Magic Johnson, que la apoyaba. Son personas que están en beneficio de dinero y hacer más dinero. Y realmente muchos de ellos no ven lo que es la comunidad en sí, pero ven la puerta de las oportunidades de hacer más dinero. Y lamentablemente también todos los sindicatos, como decía Juan Ramírez, estaban apoyándola. Pero no todos. No todos, no todos, pero en gran parte los sindicatos más fuertes. Pero ¿qué se va a esperar? Yo creo que cuando el pueblo habla, habla de una manera contundente. Y Garceri vino aquí a la estación, habló, se presentó a dar un apoyo abierto a la educación adulta también, fue a hablar por la educación de los adultos en frente de la mesa directiva del Distrito Escolar de Los Ángeles. Y la gente recuerda eso. De igual, Mónica Ravlik se ha manifestado en favor de la educación, de la educación pública, y yo creo que eso ha ayudado en gran parte. Bueno, en relación con las aportaciones que hicieron los sindicatos, son siete millones a las campañas, y de esos siete millones, cinco millones ochocientos mil dólares fueron para Wendy Gru, y nada más un millón doscientos mil para Garcetti. Entonces, bueno, como tú dices, los votantes no se equivocan, y no es la primera vez que se advierte que detrás de los candidatos están fuertes intereses económicos, intereses económicos e intereses políticos, que quieren llegar al poder para beneficiar a su grupo de interés, y no precisamente al pueblo. Y en este sentido, mi pregunta es, ¿por qué aquí todo el mundo estuvo en un mismo sector apoyando a Wendy Gru? Estamos hablando de hombres y mujeres poderosos, entre comillas yo lo pongo ahora, como Gloria Molina, como Mónica García, que es la presidenta de la Junta Escolar aquí de Los Ángeles, como el senador Alex Padilla, como el presidente de la Asamblea de California, John Pérez, como la misma Dolores Huerta, que me sorprende, que fue cofundadora del Sindicato Campesino junto con César Chávez, todos ellos estaban en un sector, un sector de intereses, no era un sector que se advierte que tuvieran una clara vocación de estar ayudando a la gente en este momento de crisis, que necesitan una gran fortaleza de las instituciones para proteger y conducir y darle luz a nuestra comunidad. Entonces yo quiero pensar que todos estos señores, que se les llaman en su momento los monstruos de la clase política latina, no lo son. Para empezar, pueden tener influencia dentro de su sector, pero no tienen base social. Tan solo, por ejemplo, Marielena Durazo, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Condado de Los Ángeles, ella maneja 300 sindicatos y casi 800 mil personas. Si tuviera precisamente un fuerte liderazgo y fuera convincente con esa base social, esos 800 mil hubieran hecho ganar de calle a Wendy Gru. Pero aquí ya no le hacen caso. O sea, prácticamente, a la hora de emitir un voto secreto, la rebasan, la ignoran. ¿Por qué? Precisamente porque se dan cuenta que una elección no puede ser ganada con dinero, sino con principios, con causas y con buenas intenciones. Y la gente creo que realmente se ha vuelto muy independiente en la forma de votar. Va por lo que ellos ven en los candidatos ahora. Y esto me gustaría verlo de una manera más que se esté educando la comunidad. Y yo creo que programas como este, la educación, donde se presenta un frontal, una imagen de lo que son los candidatos, honesta, porque aquí no les engañamos a nadie. Hay que ver quiénes están con la comunidad y quiénes son los que están detrás del dinero. Yo creo que esto ayuda a desenmascarar quiénes son los candidatos buenos y los malos. Y la comunidad, al escuchar estos programas como la educación, se informan mejor y se están educando. Fíjate que en el caso de los sindicatos que apoyaron a Wendy Groove, yo quiero pensar que la razón de su fracaso fue porque abandonaron su conciencia de clase para convertirse en mercaderes de la política y aliarse con intereses comerciales y políticos nada compatibles con el beneficio de la comunidad. Claro. Entonces es muy peligroso abandonar el principio que te da una razón de ser. Ya, sí. Entonces, bueno, pues mercaderes. Es como abandonar el cuerpo y tratar de meterse a otro cuerpo y representar algo que no sos. Sí, así es. Sí, luego creo que ponen como prioridad ellos el hacer tratos y por conveniencia buscar cuál será el candidato que más nos puede beneficiar, pero a veces piensan en ellos mismos y se olvidan de si ese candidato es lo mejor que ofrece al pueblo y ahí está el problema de que ellos hacen, es como hacer trato con el diablo, ¿no? Entonces después, pues la gente no los va a seguir para todo. Sí, porque pues a mí, a mí se me hace medio incongruente y hasta pecaminoso que una dirigente sindical tenga, brinde el apoyo a personas que tienen la intención de privatizar la educación y que reciben dinero de Walmart y de la Fundación Gates. O sea, ¿cuál es la congruencia en eso? Que eso va, afectaría a la mismo, a los mismos miembros de esos sindicatos que lamentablemente en esos miembros de esos sindicatos tenemos muchos estudiantes, adultos, gente que quiere progresar, gente que quiere buscar una mejor carrera, una carrera corta y privatizando esto le cerrarían las puertas. Yo creo que eso es un ejemplo claro de cómo un líder sindical ve por los beneficios, como decía Juan Ramírez, de su grupo, pero no en particular de cada miembro en sí. Como tú dices, hay que seguir en la pista del dinero y vas a conocer quiénes son y qué es lo que pretende, ¿no? Y en este caso, pues había un mismo común denominador, el mismo interés, ¿sí? O sea, preservar intereses políticos y intereses económicos, pero a costa de la educación pública, a costa de la comunidad. Y hablando de educación pública, pues nada más quiero decirles que este Antonio Sánchez recibió dos millones tan solo de la Federación de Trabajadores, ¡dos millones! y de la élite política ligada justamente al movimiento reformista que quiere privatizar la educación. Y entonces, esta Mónica Rafnick juntó muy poco dinero y ganó. Y también esto, Antonio hizo campaña por lo largo de todo el año. Eso es lo único que hace él, es un político. Y Mónica tenía que ir a su clase a la escuela elementaria donde da clase. Era un part-time el que hacía ahí en las tardes y en los fines de semana que hacía su campaña. Por el otro lado, Antonio, era su tiempo completo hacer campaña. Eso es, es un político, es un político de carrera y eso buscaba él encontrar un puesto en la mesa directiva del Distrito Escolar para escalar y eso es lo que se tiene que parar aquí. Parar a esos políticos que usan la mesa directiva como un peldaño solamente para buscar una mejor proyección política en Los Ángeles y en toda California. O sea que, en ese sentido, el dinero no te da base social, lo que te da realmente base social, credibilidad y aceptación es el trabajo constante y diario con la comunidad. No solamente abanderarlo, sino llevar a la práctica una respuesta todos los días, cotidiana, en favor de esta comunidad. Y hablando de las personas cercanas a Mónica Ratliff, aquí está con nosotros por teléfono el Maestro Sean. Maestro Sean, ¿cómo estás? ¿No se escucha el Maestro Sean? No sé qué le pasó. Yo creo que tiene tanta emoción que no puede hablar. Yo creo que está por ahí, ¿no? ¿Maestro Sean? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando y estamos diciendo de que tú fuiste una de las personas que contribuyó de manera muy importante a la campaña de Mónica. Sí, pues, esto es una victoria histórica, es una victoria para la educación temprana, la educación de adultos, para la educación de kinder a doce, es una victoria para la educación pública. se ve que las cosas están cambiando, que los multimillonarios no simplemente pueden comprar elecciones, ya no. Y eso da mucho ánimo a gente, no solamente aquí en Los Ángeles, sino que la nación nos estaba mirando. Diane Ravitch, que es la ex-subsecretaria de educación a nivel federal, ella apoyó a Mónica Ravitch también, y ella tiene una nueva organización que se llama The Network for Public Education, y ellos tienen una plataforma tremenda donde dicen cosas con los cuales estoy completamente de acuerdo, dicen, nosotros creemos en una reforma basada en la comunidad, ya basta con la reforma de corporación, de estilo corporaciones, y queremos una reforma basada en la comunidad, donde fortalecen a las escuelas en vez de cerrar a las escuelas, educando a nuestros hijos, en vez de constantemente poniendo examen tras examen tras examen, y respetando a nuestros maestros y empleados de las escuelas en vez de constantemente atacarlos. Y entonces estamos viendo con esa victoria de Mónica Ravitch que las cosas están cambiando, que la gente están hartos de dinero tras dinero que se han metido los multimillonarios en la campaña del oponente, en este caso Antonio Sánchez, y la comunidad decidió, tomó la decisión según el mejor candidato que se presentó, que era Mónica Ravitch, entonces estoy muy orgulloso de trabajar en el distrito de Mónica Ravitch, y sé quién los va a representar y es un cambio importante para la educación pública. Ahora que la veas, dile que aquí la estamos esperando. Ah, pues he estado bastante ocupado últimamente con tantas cosas, pero quiero regresar pronto con ustedes vía Juan hace dos horas creo que fue. Así es. Y ahí estuvo Mónica también en las reuniones antes, anda ocupada, acuérdate que ella lo que decía este también Juan, ella ahorita tiene su trabajo, ella es maestra, entonces todo lo que hace lo tiene que ser en su tiempo extra, exacto, y a final de año los maestros tenemos mucho trabajo porque tenemos que cerrar todos los reportes, y el de ella es un trabajo más especial porque ahora va a tener que entregar el salón y todo porque se cambia de posición. O sea, cuando descansas se adobes, ¿no? Mónica, muy bien. Oye, pues hablando de la, como dice el maestro Shank, en la jornada electoral le fue muy bien en la educación pública, también otra candidata del grupo reformista que perdió Nori Martínez, él le ganó a nuestra buena amiga Cindy Montañez que hace una semana estuvo por aquí. ¿Va a ser otra vuelta? Sí, va a haber una segunda vuelta, pero no hay vuelta de hoja y ella va a ganar, sí, porque fue muy claro. Ella obtuvo como casi el 45%, me parece. sí, sí, sí. Ajá. Y también Ana Cubas que también estuvo aquí presente la semana pasada, ella está ligada a Mónica García y a José Huizar y también perdió. Sí. Tiene que la época de Antonio Vieraigosa y sus amiguitos ya se está acabando. Se está acabando, ¿no? Sí. Yo creo que es el final, ese es un capítulo que se tiene que cerrar, es un libro que se tiene que terminar de escribir y yo creo que la gran participación de maestros y activistas y estudiantes que se han puesto enfrente de estas luchas va a terminar de escribir este libro. Juan Noguera, ¿cómo están, señores Juanes? Muy bien, muy bien, buenas noches. Pues, Juanito, recuerdo todavía el programa del martes que empezamos nosotros con aquellas cuentas infernales del recuento de los votos y los primeros votos que eran los votos por correo, los votos de gente conservadora favorecían a Wendy Gru y aquí empezamos a transmitir con toda fidelidad y con toda objetividad esta información que estaba fluyendo de manera oficial y nosotros no solamente en el programa del día de las elecciones sino ya ya tiene algunos meses que nos hemos pronunciado a favor de Garcetti, Eric Garcetti y pedimos el voto para él y pues agradecemos de nuestra parte que hayan tenido esa atingencia de votar por Garcetti quien triunfó de manera clara y de manera inobjetable y Juan pues yo creo que esta elección tiene tiene múltiples enseñanzas porque primero lo que se me ocurre pensar es ¿por qué no ganó Wendy Gru que tenía el respaldo amplio de la mayor parte de los líderes latinos de los líderes mexicanos incluso el respaldo del expresidente Clinton y superaba con creces está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza Hola que tal muy buenas noches los saluda Francisco Mendoza a todos ustedes que nos escuchan en el territorio de California y a los hermanos mexicanos de Baja California muy buenas noches muchas gracias por escucharnos y saludo con el mayor de los afectos a nuestros compañeros a nuestros Juanes Juan Ramírez vicepresidente del sindicato de maestros de los ángeles y al querido maestro en materia de dinero a Garcetti entonces la pregunta es ¿por qué no ganó? porque el resultado fue muy claro él le llevó como siete puntos y al interior de la comunidad latina el 63% de los electores latinos votaron por Garcetti y solamente el 33% a Wendy Groove ¿ustedes qué opinan al respecto? pues mira para empezar creo que el tahu